Se instaló este tema que tiene que ver con una denuncia de un faltante de alrededor de 2.100 millones de pesos en lo que tiene que ver con la ejecución del presupuesto en Simoca durante el año pasado. Y el concejal Luis Escobar, que es el único opositor en el Consejo Deliberante de esa ciudad, es uno de los que viene levantando la voz respecto de este tema y diciendo acá no están cerrando bien los números entre lo que dice la provincia que envió a Simoca y lo que el municipio dice que hizo. ¿Es así, Escobar? ¿Cómo le va? Buen día. Sí, así es. Como estabas diciendo vos, nosotros el día jueves a la noche sesionamos donde se trató los balances del cuarto trimestre y ahí tenemos el monto total que se gastó durante todo el año y hubo alguna discrepancia en las partidas tanto de los fondos reintegrables y los fondos no reintegrables con lo que publicó el gobierno de la provincia en el boletín oficial. Sí. Entonces le aconseje yo a los demás concejales que no lo aprueben, obviamente que fue al vicio porque lo terminaron en la prueba por mayoría, con un solo voto en contra que fue el mío. ¿Qué pasa de la siguiente forma? A ver. En los fondos reintegrables, el gobierno de la provincia comunica que le transfirió a Simoca 4.100 millones de pesos. Bien. Perdón. Sí. Y el municipio blanquea 2.300 millones de pesos. O sea que hay un faltante de 1.800 millones de pesos. ¿Vos me estás hablando de fondos reintegrables o no reintegrables? De fondos reintegrables. O sea que lo tienes que devolver. Tenemos que devolver. Claro, claro. Entonces la... Son 12... Para, disculpa que te interrumpa. Son 12 el decreto, sí. Disculpa que te interrumpa, para que quede claro. O sea, la provincia le dice, le dimos 4.000, me dijiste, ¿no? 4.000 millones, 4.100 millones. Sí, 4.100 millones. Tienes que devolver esos 4.100 millones, pero el municipio tiene registrado 1.800 millones menos que eso. Claro, tiene 1.800 millones menos. O sea, y hay dentro de los 12 decretos en total que se enviaron durante todo el año, hay uno polémico, donde también te dice pedido de informe, que uno de esos fondos reintegrables son de 200 millones de pesos, que fue destinado para dos obras específicas. La restauración de la sede municipal, segunda etapa, y la ampliación de iluminación del alumbrado público del barrio Alfonsín. Lo cual, eso fue firmado el 7 de noviembre del año pasado, o sea, ya con el nuevo gobierno, y todavía no se hizo nada. Además, yo te invito a vos y a tus colegas que puedan venir, vamos de noche al barrio Alfonsín, y tanto a Oscuras, que puedan venir a la sede municipal, que vean que está igual hace 20 años. Entonces no se hizo absolutamente nada, y ya pasaron más de cinco meses. Es mucha plata, aunque parezco novedad decirlo. Así es, y además, y en los fondos no reintegrables que le mandó a la provincia, hay un faltante de 330 millones de pesos. Según el gobierno de la provincia, por los decretos y publicado en el Gualtín Oficial, le mandó 1.219 millones de pesos, y según el municipio, solamente recibieron 889 millones de pesos, o sea, te ha faltado 330, más los 1.800, el fondo reintegrables son 2.100 millones de pesos que los contadores generales han omitido en los balances del municipio. Ahora, a ver, yo solo lo digo tratando de aplicar la lógica. Si están los decretos del Poder Ejecutivo y están los papeles en el municipio, de la Contaduría General del municipio, lo que sea, es claro que ahí mínimamente, si quieres, para no juzgar, porque no me corresponde a mí por lo menos, hay un error de cálculo o un error en lo que se desbalance en el municipio. Hay un error abismal en el sentido que encima, en una de las partidas del tercer trimestre, les puedo explicar que es muy notable ya en el fondo, no reintegrable por lo menos, que el decreto de la provincia dice que le envió 300 millones de pesos y ellos solamente han blanqueado 170 millones de pesos. Y en el cuarto trimestre, el municipio dice que recibió 600 millones de pesos y el gobierno de la provincia le mandó dos veces 400 millones de pesos, o sea, 800, están faltando 200 ahí en el cuarto trimestre. Entonces, es abismal el error, lo que sí, el actual legislador Herrera dijo en un programa de televisión provincial que fue un error de impresión, fue un error de tipeo, pero los números son exactos. No puede haber un error abismal de 2.100 millones de pesos. Bueno, pero de ser así, disculpa que te interrumpa, pueden corregirlo, deberían corregirlo. Ponele que sea un error de tipeo, digo, ¿no? Claro, pero ¿qué pasa? Son en distintas partidas distintos errores. Claro, se equivocaron en todas, digamos, entre comillas. Y casi en todas, exactamente. Exactamente. Entonces, lo que yo hice es pedir informe, lo cual no me están contestando, ya hice dos pedidos de informe de la misma causa, no me han contestado porque estoy agotado en la instancia administrativa y voy a tener que llevarlo a los judiciales, voy a tener que presentar, de última, un amparo de mora de la administración. ¿Pensaste quizás llegar no tan solo en mora por el pedido de informe, sino en presentar estas irregularidades que vos marcás en la justicia también directamente? Y sí, vamos a llegar hasta la última instancia porque nosotros queremos saber qué se hizo con ese dinero, dónde está. Además, yo estoy representando no solamente a un sector de lo que me votaron, sino a todo el pueblo que quiere un gobierno transparente. La otra pregunta que me hago, no sé si tuviste algún tipo de contacto, te llamó alguien o vos te contactaste con alguien, porque acá también de alguna manera debería el propio gobierno provincial preguntar qué pasó con esto, porque el municipio se lo va a tener que devolver el dinero en el caso de los reintegrables, y en el caso de los no reintegrables, lógico sería que pregunten qué pasó con este plato, para qué la usaste. Exactamente, yo hasta ahora no recibí ningún llamado del gobierno provincial, del gobierno municipal, estoy todavía que me contesten de forma oficial, no me han contestado, así que estoy a la espera y obviamente que voy a seguir peleando para que sepa la verdad. Bueno, gracias Escobar, es muy amable por la charla, que estés bien. Muchas gracias, buenas noches. Buen día. Hablamos con Luis Escobar, el ex concejal de Simoca, es el único concejal opositor...